¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar preparando esta sabrosa receta de muslos de pollo en estofado con jitomate y chipotle. Una salsita bien rica y sabrosa que les va a encantar. Una idea más para cocinar, así que vámonos con los ingredientes del día de hoy. Se llegó la hora de cocinar, así que vamos a estar comenzando a cocinar los ricos muslos de pollo que ya tengo por aquí. Los vamos a poner en nuestra olla porque ya el agua está hirviendo. Como pueden escuchar, el agua ya está hirviendo. Ya quiere que pongan nuestro pollito ahí adentro y lo vamos a estar colocando las piezas que ustedes necesiten. En esta ocasión yo tengo como 7 piezas, creo que son 7. Y lo voy a estar poniendo a cocer ahí. Le voy a poner ajito, un pedazo de cebolla y ajito para que se cozan ahí. También lo vamos a colocar ya cuando esté hirviendo a mitad de cocimiento su sal. Y también lo vamos a retirar el pollo como 10 o 15 minutos antes de que ya esté. Lo vamos a retirar para ponerlo a dorar. Aquí vamos a estar ocupando nuestro chipotle que huele bien sabrosa. Aquí me encanta el chipotle. Esto le da al caldillo, al guiso, un sabor bien rico. Así que yo tengo aquí como 3. Y un poquito de caldito. Aquí ahorita le voy a poner un poquito más de caldito nada más. Pero ahí están 3 chilitos. Tengo 3 jitomates. Y tengo un chilito para que le dé colorcito. Y papitas las vamos a estar picando en cuadros grandecitos, medios grandes. Esto es para la salsa. La cebolla, el ajo, los jitomates y el chilito. Y esto es para nuestro guiso. Para nuestro guiso con el pollito. Y pues un poquito de cilantro, sal a su gusto. Y pimientas también, que ahorita la voy a sacar también. Pimientas. Y ya cuando esté haciendo la salsita, pues ya les muestro un poquito más de lo que lleva. Y ahora vamos a comenzar a hacer nuestro estofado de muslos de pollo. Voy a colocar por aquí poquito aceite. Bastantito, bastantito para que se dolen esos muslos y nuestro estofado. Pues ahora vamos a colocar nuestros muslos de pollo en nuestra cazuela para freírlo un poquito nada más. Los corrimos un poquito. Y los vamos a dejar aquí que se doren. Y aquí ya vamos a comenzar a hacer nuestros muslos, a sofreírlos un poquito para que se terminen de cocinar. Unos 5 o 10 minutitos más por cada, 5 minutitos por cada lado. También lo pueden hacer en crudo. Ya recuerden hacerlo a su gusto, ¿verdad? Como siempre les digo, pónganle su toque. El que nosotros sabemos cocinar en casita. Y por aquí vamos a poner nuestro ajito, nuestra cebollita. Un caracito de cebolla grandecito. Nuestro chilito también. Esto lo vamos a ir asando un poquito nada más, solamente un poquito, para darle sabor a nuestra salsa. También los jitomates. Y esto va a tener un rico saborcito, bien sabroso. Y vamos a colocar 3 pimientas dulces. Una pasadita nada más, que no se nos queme. Vamos a estar le tanteando, que no se nos vaya a quemar. Y pues ahí lo vamos a estar moviendo poco a poquito. Hasta que ya está doradito todo. Lo vamos a ir sacando para licuar todo esto, junto con los chiles chipotles. Aquí vamos a colocar, ya que están nuestros jitomates y todas las especies que pusimos. Chilito, ajito, las 3 pimientas y el chilito. Le vamos a colocar una tacita de caldo de pollo. Para que se ablande un poquito todo esto. Nuestro jitomates que vamos a estar licuando en la licuadora. Y ahí lo dejamos mientras están los musnitos de pollo por aquí cocinándose. Voy a dejar que se doren. Y por aquí vamos a estar picando nuestras zanahorias. A nuestro gusto. Pueden ser en cuadritos o rebanaditas. Yo lo voy a estar picando un poquito como... Así, miren. Un poquito así como de ladito. Y así quedaron nuestras papitas y zanahorias bien picaditas. Recuerden picarlas a su gusto. Más grandecitas. A como ustedes están acostumbrados en casita, ¿verdad? Como somos amas de casa. Como nosotros estamos acostumbrados a cocinar, pues así las vamos a picar. Ahí quedaron ya. Ahora vamos a hacer licuando nuestra salsa. Vamos a colocar aquí todo lo que ya pusimos a freír un poquito. Todo el caldito, las pimientas. Nuestro chilito. Y también vamos a colocar nuestro chilito chipotle. Nuestra cebollita bien asadita, miren. Esto le va a dar un gran sabor, bien sabroso. Como de que no. Y pues el caldito que tenemos por aquí. Vamos a colocarlo también. Una tosita del mismo caldito que pusimos. Más agüita. Y por aquí tengo los chiles chipotles. Si los quieren desvenar las semillitas, sacarlas afuera. Y si no, pues así está bien. Pero esto va a ir colado. La salsita va a ir colada en esta ocasión. Se lo vamos a poner por aquí también. Este chile ya a su gusto de ustedes. Si quieren poner dos o uno. Muy bien para el resto de cada quien. Vamos a colocar un poquito más de agua. Una taza más de agua. Ahora sí le ponemos nuestra sal. Lo que ustedes usen para sazonar. Y vamos a licuar. Ahora vamos a cocinar. Ya que tenemos nuestro pollo doradito. Ya bien cocidito. Ahora sí le vamos a agregar las verduras para que se doren también un poquito. Ahora vamos a colocar nuestra salsita de chipotle. Que quedó bien deliciosa. Y aquí vamos a sazonar a nuestro gusto. Sazonen con su sal. A gusto de cada quien. Y miren nomás. Miren nomás que bonito color. Bien rico que quedó. Veníamos muy bien todo aquí. Acomodamos. Y si le falta agüita. Pues le ponemos agüita. Pero yo creo que así queda muy bien. Miren. Creo que no ocupa más nada. Que hierva. Probar de sabor. Y listo. Y por último vamos a agregar nuestras hojitas de laurel. Cilantrito. Y así quedaría nuestro estofado de muslos de pollo. Súper fácil, sabroso y delicioso para preparar en casita una idea más. ¿Verdad? Bueno pues se llegó la hora de servir el platillo. Ya vamos a prepararlo. Aquí tengo arrocito. Lo voy a acompañar con un poquito de arrocito bien calientito que acaba de estar. Ustedes lo pueden disfrutar a su gusto. Yo voy a colocar por aquí unos muslitos de pollo. ¿Qué tal si ponemos dos? ¿Qué les parece? Vamos a poner dos aquí en el plato. No hombre. Esto huele sabroso. Súper, súper sabroso que huele esto. Que para qué les cuento. ¿Verdad? Espero se animen a prepararlo. Ya casi terminamos el videíto. Les doy gracias a todos ustedes que pasan a mirar por aquí. Muchas gracias. Si eres nuevo, bienvenido por aquí a Recetas de Cocina Mexicana. Y pues aquí vamos a comenzar a poner un poquito que esto es lo más sabroso que hay. Poner unas papitas. Ahí está. Y pues ahora sí, así quedó nuestro platillo. Bien rico, surtidito. Voy a colocar por aquí un poquito de cilantro nada más para darles ese toque sabroso. Decoración para nuestro platillo también. Recuerden que eso es la presentación. Y pues me encantó. Miren, aquí está. El resultado bien rico y sabroso y fácil de preparar. Espero y se animen a preparar esta sabrosa receta. Una idea más para cocinar. Para personas principiantes, estas recetas súper fáciles, pero bien sabrosas. Recetas sencillas, fáciles y sabrosas. ¿Verdad? ¿Qué más podemos pedir? Muchas gracias por pasar por aquí. Nos estamos viendo en un siguiente videíto. Saluditos para todos.